El historiador se ha de estar hablando de nosotros, de lo que estamos, de las barbaridades que estamos diciendo. Oye, el tema que trae, porque lo vimos con tu comentario en TikTok que llevan 230 mil y creciendo las vistas. Estaba viendo eso. O sea, la gente está muy interesada en el tema de San Francisco, esa figura, esa imagen tan emblemática para los sonorenses, sobre todo la gente de Hermosillo. Vamos con Joaquín para... Bueno, Joaquín, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Estás adentro del carro o qué? Sí, sí, fíjate que estamos aquí. En un lugar al final del Boulevard Gómez Farías. ¿Cómo se llama? ¿Qué lugar es? Fíjate que es una taquería muy buena, se la recomiendo mucho, se llama Las Brasas. Ah, órale. Donde tienen una carne excelente. Ahora. Quiero decirles algo que a lo mejor no les caigo muy bien a los hermosillenses, pero la mejor carne ahorita, para mi gusto, es una que viene de Ciudad Obregón. Ándale. Y la asas. Muy buena. Óyale. Mientras no venga la de Sinaloa. No, 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 no. Estos son productores locales. Ah, bueno. Pasan, pasan, pasan. Y tienen una, es una taquería muy, muy, muy socorrida. Las brasas. Las brasas. Las brasas. Sí, al final del Boulevard Gómez Farías, muy cerquita del cuartel. Órale. Ah, órale. Ok, lo apuntamos. Joaquín, ahora sí, San Francisco, Javier, allá en Magdalena. Se da este acto de vandalismo. Hoy ya volvieron a poner a San Francisco, que es una réplica, nos decía allá una persona y que conoce mucho de ello. Pero ya está otra vez y ya le quitaron esa urna. Yo no sé si habías pasado últimamente, Joaquín. Sí, sí, mira, efectivamente es una réplica y además es una figura muy cercana a los sonorenses, a su tradición, a su historia, a su cultura. Obviamente tiene muchas cuestiones muy curiosas. Bueno, ustedes están viendo ahorita a San Francisco, Javier, acostado, como se representa, con los ojos abiertos. Eso tiene un significado porque supuestamente está así porque muere en un estado de gracia. Hay que recordar que San Francisco, Javier, que muere en Oriente, en una isla cerca de China, muere evangelizando. Y fue el ejemplo de la compañía de Jesús. Quino lo trae a Sonora y provoca un culto y un respeto a su figura y a su trabajo. Hay un detalle interesante que tiene que ver con la política. Cuando los jesuitas son expulsados en 1767, la corona española decide introducir una nueva orden, pero una orden que no tuviera aspiraciones políticas o que fuera más dócil en su manejo administrativo y que permitiera que la corona española tuviera la posibilidad de tener control del territorio. Entonces deciden por los franciscanos. Y entonces por eso ves a este San Francisco, Javier, vestido de franciscano. Porque el culto, no pudieron cambiarlo. Cambiaron la fecha y quedó así recostado, pero con un atuendo netamente franciscano. Sí, la sotana, ¿no? Una sotana de café. El sallal franciscano. Ándale, sallal café. El sallal franciscano. Sí. Y luego lo celebran el 4 de octubre. Así es, efectivamente, efectivamente. Porque San Francisco, Javier, es en diciembre. Así es, el 6 de diciembre. Así es. Y entonces, se arraigó mucho el culto a San Francisco, Javier. Ahora, volviendo a lo que es la réplica y lo que es la imagen. Esta imagen de San Francisco, así en tamaño natural, como la vemos, se denominan imágenes de bulto. Así se les dice. Así se les conoce. Desde el punto de vista del arte sacro, ¿no? Así se les denomina, porque son imágenes prácticamente de tamaño natural. Hay un detalle con esta imagen. A inicios de los años 30, llega a gobernar Sonora, don Rodolfo Elías Calles, hijo de Plutarco Elías Calles. Rodolfo Elías Calles Chacón, de tan solo 35 años, un hombre que tenía un ímpetu muy grande, modifica muchas cuestiones en el Estado, hizo mucha obra. En fin, fue todo un personaje, nada más que tuvo un problema que tuvo que ver con la época también y con parte de su ideología. Entonces, tuvo una política de hostigamiento a la iglesia católica y a la religión y al culto. Cerraron los templos. Aquí en Hermosillo, por ejemplo, para que se den una idea, se cerró la capilla del Carmen, la catedral. Ahí se guardaron todas las imágenes, objetos y todo lo que ustedes ven dentro de una iglesia. Hubo un gran conflicto social por esa situación. Y después, don Rodolfo Elías Calles y personajes cercanos a él, se trasladan a Magdalena. Particularmente, un personaje, un señor de apellido Dávalos, Agustín Dávalos, tiene la encomienda de llegar al templo de San Francisco, cerrarlo y traerse las imágenes a Hermosillo. Hace eso, cuenta, me estoy basando en el testimonio de José Abraham Mendíbil, que a él se lo leí, pero también se lo leí al sacerdote Flavio Molina. Ah, que es un gran intuidador. Así es. Entonces, llegan a Magdalena y platica, este señor Dávalos, que la gente le cierra las puertas, no les dan ni comida, para que se den una idea. Se tienen que ir a comer a Santana, porque no hay manera de que les abra las puertas. No, no, no hay manera de que les abra las puertas. Así es. Entonces, se traen las imágenes, cierran el templo y se traen al San Francisco. Lo tienen en Palacio de Gobierno en San Francisco un tiempo y sale una orden de que había que incinerarlo. Ah, caray. Si ustedes se van, se van a lo que es el, el, el antigua fábrica de cerveza que estaba en Hermosillo. La cerveza, la cervecería sonora. La cervecería sonora estaba enseguida de Palacio, por si no se acuerdan. Yo estoy seguro que Hilario se acuerda. Pero, ¿cómo no? Donde está la plaza Bicentenario. Ahí se inventaron los tacos de cabeza con el chamarula. Con el chamarula enfrente. Bueno, en la plaza Bicentenario era una fábrica muy grande de cerveza de la familia Hofer. La familia Hofer vivía enfrente, lo que es hoy la casa Hofer. Entonces, agarran la imagen de San Francisco que dice el sacerdote Flavio Molina que la había traído el padre Quino. La envuelven en unos sacos de Ixle, se la llevan a las calderas de la cervecería y la incineran. Porque era de madera. Entonces... Era de madera. Al momento de que se está incinerando, lo primero que se quema son los sacos de Ixle. Y una persona que estaba ahí enseguida, de apellido Álvarez, empieza a dar de gritos y alaridos al darse cuenta de lo que se estaba quemando. Entonces, se corre la voz. Ya hay un gran escándalo. Porque ya cuando quieren apagar el fuego y sacar a la imagen, prácticamente no quedaba nada. A tal grado que la dueña de la cervecería, la esposa del dueño, doña Genoveva Hofer, llega y se presenta y se da cuenta de lo que había sucedido. La imagen no quedaba nada. Después, la gente, obviamente todos los empleados y los dueños de la fábrica, todo mundo se escandaliza por lo que había pasado. Y entonces, la gente en Hermosillo, curiosamente, empieza a hacer una peregrinación para ir a sacar parte de los restos y las cenizas de aquella imagen. ¡Órale! Eso me lo sabía. Y entonces, la gente, cuando pasan los días, ya no queda nada de aquel San Francisco. Todas las cenizas quedaron esparcidas en pequeños frasquitos por todo Hermosillo y otras partes, precisamente, reverenciando el culto de aquella imagen que tenía ya muchísimos años aquí y que se había hecho y se había arraigado entre la población. Entonces, lo que sucedió recientemente, recuerdo un poco, claro, toda proporción guardada, porque esto que sucedió, afortunadamente, no le pasó nada a la imagen. Y además, fue una situación provocada por un indigente que dice que no le cumplieron las plegarias, ¿no? Así es, las peticiones. Joaquín, una pregunta de carácter histórico, si la tienes a la mano, por supuesto. Esa figura, esa primer figura, ese primer San Francisco, ¿cuándo llegó? ¿Y cómo llegó? Llegó. Quino llega aquí a Sonora en 1687. Ajá. Seguramente, y muere en 1714, por ahí. Ahí, en esas fechas. 1712, 14. ¡Mande! En esas fechas debe haber llegado la imagen. En esas fechas llegó la imagen aquí, evidentemente, de Europa. Hay que recordar que Quino llega a Hermosillo, perdón, a Sonora me equivoqué, llega a Sonora, emulando a aquel San Francisco Javier. E incluso él entra a la compañía de Jesús por la admiración que le tenía San Francisco Javier. Quino quería irse a China como San Francisco Javier, pero San Francisco, pero no puede, se queda aquí en México. Y ya después de estar en la Ciudad de México, le ofrecen viajes aquí, llega y se da cuenta del potencial que había en esta región y se viene para acá. Pero su ejemplo y su objetivo era imitar a San Francisco Javier. Por eso trae el culto y trae la imagen. Eso es. Yo creo que desde que pasó eso empezó la gente de Hermosillo, porque el culto de San Francisco era muy del norte, muy del sur de Arizona, muy del norte de Sonora. Y de repente Hermosillo se volcó al culto de San Francisco. Sí, pero fíjate que me he encontrado testimonios, por ejemplo, del papá del Cuervito Zamora, que tú vas a haber conocido muy bien. Ustedes lo han de haber conocido. Al Cuervito. Sí, sí, cómo no, muy bien. Al Cuervito. El papá del Cuervito tiene un libro que se llama La Coetera, mi barrio. Famoso. Él empieza a narrar de finales del siglo XX, de finales del XIX a principios del XX, y platica cómo la familia de él, junto con Otas de Hermosillo, iban a hacer peregrinación en un hombre Magdalena. Entonces ya era desde antes. Desde entonces. Desde entonces. Así es. Pues más de 100 años, obviamente. Más de 100 años, sí, sí, sí. La familia Zamora. La familia Zamora. Él lo platica muy bien y le explica cómo iban y gastaban, qué te diré, una semana, semana y media de su tiempo. Sí, estaba lejísimo. Así es. Para poder llegar a. Sí, porque en esa época me imagino que en carreta, en carreta llegamos. Y era para pagar la manda, ¿no? Porque era pagar una manda el ir a ver a San Francisco. Por lo general le diría algo. Bueno, platica. El papá del Cuervito platica algo muy chistoso porque dice que en la carreta que iban cayeron en un bache. Entonces quiere decir que los baches existían desde entonces, ¿no? Y se quebró el eje de la carreta. Oye. Sí. Eso existía desde entonces. Yo creo que es desde antes de San Francisco. Sí. Oye, recordando el caso de Rolfo Díaz Calles y la anécdota con don Juan Navarrete y Guerrero. Pues como era, persiguió a la iglesia y persiguió incluso a don Juan Navarrete como obispo de Sonora. Fíjense que persiguió a don Juan y a los 12 o más sacerdotes que andaban con él. Sí, sí. Incluso les impuso multas y todo. Hay una anécdota que platican que cuando se encontraron ellos. Sí, es la que te digo. Y le dicen a don Rodolfo, le dicen, oye, esta don Juan no lo va a saludar. Y don Rodolfo contesta, yo no saludo a... A cabrones, dilo, sí, así lo dijo. Así es. Y entonces voltea don Juan Navarrete y le dice, yo sí, y lo saluda. Joaquín, un minutito, un minutito. No, no, la verdad es que muy lamentable lo que sucedió. Afortunadamente, creo yo, no tengo mayor información, no paso a mayores. Pero eso demuestra también la importancia del arraigo, el culto, la religión y cosas que nos atan más a la tierra que tienen que ver con lo espiritual. Yo creo que es importante tener cuidado. Pero valdría bien, valdría la pena que las autoridades de Magdalena, ya que es un centro de peregrinación, y tengo entendido que es el centro de peregrinación más importante de Norteamérica, ¿eh? No es poca cosa lo que estamos... De Norteamérica. ...lo que investiguamos. Así es. Tuvieran un poquito más de cuidado y afortunadamente no pasó a mayores. Eso es, muy bien. Joaquín, muchas gracias, Joaquín Robles Linares. No, gracias a ustedes. Oye, discúlpanos, Joaquín, desde y adelante. No, para nada, yo encantado. Y a disfrutar esos ricos tacos. No, yo encantado. Y además, les manda muchos saludos a todos. Muchas gracias. Igualmente ahí a la familia, saludos. Gracias, Joaquín. Bueno, pues ya está padrísima la historia y muy padre ahí como nos la cuenta Joaquín, cómo nos la va detallando y cómo salió a colación, pues ya la parte de la persecución, cómo salió, cómo llega esta figura, esta imagen aquí a Sonora. Y desde entonces, esto del libro del papá del cuervito, pues yo creo que es algo también muy atractivo y muy interesante, que hay que rescatar ese libro. Lo voy a buscar, por ahí lo debo de tener, por ahí lo debo de tener. Sí, sí, la cuestión de mi barrio es famosísimo. Sí, 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 muy bien. Y bueno, pero acompáñenos y hágame un favor, entre a nuestro canal digital y suscríbase. Suscríbase para que reciba, pues, información y que esté conectado y se encuentre con la mejor de la información. Gracias.